al delegado de la gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. ¿Recibes cuota monetaria con FACOR? Te informamos que ya puedes acercarte a tu punto de venta récord Supergiros a cobrar el mes de octubre o septiembre si aún no lo has cobrado. Recuerda reclamar tu cuota mes a mes. Y bien, se han detenido las balotas. El número 3, primera balota. El número 2, segunda balota. El número 7, tercera balota. Y el número 0 en la cuarta balota. 3, 2, 7, 0. 32, 70. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 32, 70. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.